En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados, Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, pero temió a la gente porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos. Y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo, Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús.